¿Cómo las emociones afectan tu habilidad en la negociación? Nosotros tenemos un montón de sentimientos que cuando algo sucede desencadenan, ¿no es cierto? Y esos sentimientos se generan emociones, que esas emociones van a afectar la toma de decisión. Por ejemplo, si estás manejando, estás yéndose a un lugar y de golpe tenés un accidente, pero seguís a la reunión, llegas a la reunión y antes de entrar a la reunión estás mandando textos con la gente con su seguro y eso te irrita, ¿no? Te irrita y eso pasa, eso se ve en la mesa de negociación. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿cómo podemos hacer para desconectar esos sentimientos? Los sentimientos que tenemos, esas emociones, ¿no es cierto? Con lo que realmente nos interesa, que es lograr una buena negociación. Para eso, primero siempre tenemos que estar bien preparados. Y para la preparación, les recomiendo, bajen esta hoja, porque esta hoja son 10 preguntas que te van a ayudar a entender cuáles son los puntos más importantes. Y una vez que uno está preparado, por lo menos uno puede decir, bueno, pará, estoy preparado para esta negociación, esta negociación es muy importante para mí, lo que me acaba de suceder es esto. Y te voy a dar un ejemplo, un estudio que hizo la Universidad de Michigan, la Universidad de Virginia, que te va a ayudar a entender. Y con respecto a las universidades, no te olvides, todos los martes tenemos acá en el estudio de negociación, en el Instituto de Negociación, tenemos reuniones donde todos los martes es Masterclass, en vivo, a través de Zoom. Así que te invito a que vengas, es en vivo, en Zoom, tenemos una comunidad. Lo único que tienes que hacer es poner tu email, ¿no es cierto? Y nos vemos los días martes. Entonces, ¿qué es lo que habla este estudio? La Universidad de Michigan, la Universidad de Virginia, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Hicieron una entrevista telefónica, escuchá esto, una entrevista telefónica para ver la satisfacción de la vida. A la gente, ¿cuál es la satisfacción? Entonces, fíjate qué simple la pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo hicieron? Llamaron a la mitad de la gente, la llamaron en un día de mucho sol, un día hermoso, con sol, un día fantástico. Entonces, ¿cuál es la satisfacción de la vida? ¿No? Y en la otra mitad, la llamaron un día nublado, ¿no es cierto? Un día de lluvia, este, un día, como esos días tristes. Para ver, ¿no es cierto? Eh, ¿cuál es la satisfacción de tu vida? Bueno, obviamente, te das cuenta a dónde vamos y fue así. Realmente, cuando el día hacía un muy lindo día, la gente estaba satisfecha de cómo iba su vida y lo contento y las cosas que estaban armando y diciendo. O sea, como había, había un positivismo enorme en eso. Pues, fíjate cómo ese tema conecta, como te decía recién, los sentimientos conectan nuestras emociones y conectan con la toma de decisión. Pero, fíjate que, este, bueno, hasta ahí está bien, hasta ahí está claro, está fácil. Bueno, hicieron otro, otro estudio, ¿no es cierto? Y no hicieron únicamente la pregunta, la satisfacción de tu vida, ¿no? En el mismo tiempo, a la gente, cuando estaba, cuando hacía sol y cuando estaba nublado. Pero, en este estudio, lo que hicieron al principio fue preguntar, este, eh, por cierto, ¿cómo está el clima por ahí? Entonces, la persona le dijo, sí, acá está nublado, acá hay sol, o sea, la persona tomó conciencia de lo que estaba pasando alrededor. ¿Ok? Escuchaste eso, tomó conciencia, ¿por qué? Porque la pregunta lo llevó a tomar conciencia de eso. Entonces, una vez que tomaron conciencia de esa pregunta, una vez que entendieron cómo estaba el clima, le preguntaron, ¿cómo está la satisfacción de tu vida? Y ahí, teniendo gente con sol o sin sol, con lluvia o sin lluvia, fueron, las recomendaciones fueron iguales. No hubo esa discrepancia entre el día, un día excelente y un día de lluvia. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tomamos conciencia. Entonces, la pregunta para vos es, cuando estás en una emoción o cuando vos ves que la contraparte está mal, no lo tomes a personal. Puede pasar algo, por ahí has hecho un negocio muy bueno con esa persona, pero hoy algo está mal, algo es off, algo está como que, qué cosa. Bueno, lo más importante y, no es cierto, perdóname que insista, es que como buen negociador te prepares, baja esta hoja, es gratis, prepárate una sola página, es súper simple y siempre tenemos que cuestionarnos. Entonces, cuando uno va, cuando uno se cuestiona, uno va ya con esas cuestiones. Entonces, todo lo que pasa alrededor nuestro, lo entendemos más, estamos más alerta. Entonces, si nosotros podemos evaluar cómo están nuestros sentimientos al punto de entrar a la mesa, ahí vamos a tomar mejores decisiones. ¿Me seguís por qué esto de las emociones, cómo afectan tu habilidad? O sea, vos podés tener una habilidad excelente de negociar, podés ser un excelente negociador, pero bingo, pasó algo malo antes de que vayas ahí y, ¿qué pasó? Eso generó emociones, generó sentimientos que no están positivos, ¿no? Y eso generó una mala toma de decisión por parte tuya en pequeñas opciones que tenés que presentar, en cómo estás presentando lo que querés decir, cómo estás llevando, cómo estás solicitando, cómo le estás mostrando a ellos. Si no hay resultado, tenemos que hacer esto. A lo mejor una cosa es decirlo con empatía, ¿no es cierto? Con energía, invitándolos a que participen y otra cosa es decirlo de golpe. ¿Por qué? Porque estoy enojado, porque, ¿qué estoy? Pensando, pensando en mi teléfono, estoy pensando en que la gente, lo que me pasó. Entonces, se desencadena y la toma de decisión no es. Pero si nosotros digo, bueno, para, en este momento, en este momento, Pablo, estoy mal por el tema del accidente. Es más, con clientes, hasta es bueno charlarlo. Decirle, mira, me da un minuto que te cuente lo que me pasó. Venía así, que esto era otro, va, 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 y venimos hablando, que yo soy, me choquen por atrás, me ponen esto, me ponen esto. O sea, déjame, déjame que te cuente esto que lo otro, porque estoy todavía, ¿no? La otra parte va a entender cómo estás. Es importante decir, o si vos lo veas en lo otro, déjalo hablar, lo veas en lo otro que... Escuché mal, tuviste un accidente, ¿qué pasó? Pero, ¿por qué qué pasó? Pues hay gente que, no, 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 yo quiero ir al negocio, quiero ir al negocio. No, no. Tienes que tratar de sacar su entendimiento, que la persona hable, que la persona se desahogue. Comprender, utilizar la empatía, para que ese, ese mismo momento, ya estás, que estás generando confianza. Estás generando con empatía, estás logrando que, porque vos lo entendés a ellos, ellos te van a entender a vos. Pablo Linzwein, de acá al Instituto de Negociación, mira los otros dos videos de las emociones, afectan las habilidades. ¿Por qué esto es clave? Porque la habilidad de negociar es la habilidad más importante que tiene todo líder, que tiene todo gerente, que tiene todo empresario, que tiene todo emprendedor. Si vos querés emprender algo, lo que sea, nada más importante que saber cómo vas a ir negociando y cómo vas a ir pidiendo lo que te hace falta para llevar tu empresa adelante. Por eso, te recomiendo que veas, baja la hoja, como te dije, y todos los martes, te digo de nuevo, todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación a través de Zoom. Pone tus datos, nos tenemos en Zoom, mirá los excelentes comentarios que nos han hecho. Lo paso muy rápido porque no quiero aburrirte con esto, pero yo creo que lo importante es que aprender esos secretos de los sentimientos, de las emociones, de la toma de decisión. Estudios como Númercia de Michigan, Númercia de Virginia, nos ayudan a ser mejores negociadores. Y una pregunta tan simple como decir, eh, ¿cómo está el clima por ahí? Por eso te digo, si vos ves que hay algo mal en tu cliente, en tu contraparte, eh, ¿está todo bien? ¿Cómo te está yendo el día? Vos haces un check-in, chequeas cómo están las cosas. Eso te va a ayudar a lograr mejor resultado que lo que buscamos, ¿o no? Lo que buscamos, este, establecer un tiempo para generar una hermandad, para generar un entendimiento con la otra parte, es tiempo bien invertido. ¿Cómo las emociones afectan nuestra habilidad de negociar? Si no has visto el video 1, te recomiendo, mira el video 1, porque esta es la parte número 2. Creo que el entender cómo calmar ese desencadenante río de emociones antes de una negociación es clave, es clave. Y déjame que te ayude con eso. Déjame que te ayude con lo que el premio Nobel Daniel Kahneman, de la Universidad de Princeton, nos dice y nos ayuda. Pero, antes, no te olvides nunca que tenemos que reconocer, tenemos que entender a dónde estamos. Uno de los grandes problemas que la gente pierde, pierde el control de la negociación, es justamente porque no logró una buena preparación. La preparación es clave, y vos la ves en todos los videos nuestros, la preparación, la preparación. Porque es lo que nosotros venimos trabajando y hablamos con todos nuestros clientes. Y así como nuestros clientes ganan un 20, un 30, un 40% más. Y dicen, Pablo, siempre me acuerdo vos, siempre me acuerdo que vos me decís, prepara, prepárate. Por eso yo te digo a vos, prepárate, prepárate. Porque yo te puedo hablar de lo que Daniel Kahneman, de la Universidad de Princeton, dice. Pero si vos no te preparas, Daniel Kahneman, Pepe Kahneman, Juan quien sea, se va todo a la basura. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que nosotros tenemos que identificar, tenemos que identificar esas propias emociones. Como lo hablábamos en el video pasado, tenemos que identificar esas propias emociones y tenemos que reconocerlas. Hace estudios, ¿no es cierto?, de cómo nosotros mostró que los estadounidenses se muestran más angustiados viajando al trabajo o cuando hablan con su jefe y hay esas pequeñas cosas. Entonces, el hecho de poder identificar que hay un sesgo en la negociación, que estás enojado porque estás viajando, que estás enojado porque estás negociando con tu jefe, que estás... El hecho, ese conocimiento de la posibilidad de que esté sucediendo eso, mejora, escuchaste esto, mejora las posibilidades de resultados, de obtener mejores resultados. Mejora, vos psicológicamente vas a entender qué te está pasando. Porque eso es lo bueno de este canal acá en el Masterclass. Lo bueno de este canal es que nosotros estamos aprendiendo cosas que por ahí no nos damos cuenta, que nos suceden continuamente y son cosas fundamentales que deberíamos saber. Por eso te invito sí o sí a que todos los martes, nosotros todos los martes nos reunimos acá, todos los martes nos reunimos en los Masterclass de negociación. Acá por Zoom, mira acá está, por Zoom. Hay una comunidad de Facebook. O sea, suscríbete. Está el link acá abajo. Mirá los excelentes comentarios que hay. Bueno, y qué bueno ir, 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 ir. Pero te suscribís, es muy simple. Es totalmente gratuito. ¿Y qué te va a hacer? Te va a ayudar a trabajar estas pequeñas cosas. Porque ahora que vos sabés que el conocimiento de esta posibilidad, mejora la probabilidad de reconocer los efectos tales como ese calor que uno siente en el momento de estar negociando. ¿Y por qué uno lo siente? ¡Bingo! Eso te ayuda a ser un mejor negociador que es lo que queremos. ¿O no? Nosotros si uno está, como decíamos en el primer video, si estás yendo a una negociación y tenés un accidente. O, suponete, tuviste una pelea con tu mujer o con tu marido. Una pelea muy, muy fuerte. La noche anterior, siguió a la mañana y te fuiste a trabajar. Y eso está, todavía está, todavía está, todavía está. Uno tiene que reconocer, uno tiene que tomarse un café, tranquilizar y decir, bueno, estos problemas los tengo que solucionar después, esto, esto, lo otro, lo otro. Bueno, sí, los reconozco, pero en este momento estoy para hacer tal cosa, estoy para hacer lo otro. Bueno, más de eso, te recomiendo, más sobre ese tipo de videos, de emociones, de discusiones, de trabajar con gente difícil. Te recomiendo que veas en el canal nuestro de YouTube. Hay más de 500, es muy fácil suscribirte, hay más de 500 videos acá. Más de 500 videos, alguna cosa así. Entonces, ¿por qué te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube? Porque nosotros hacemos mucho y hacemos mucho en Facebook, pero esto es fantástico. Nos tenés todo fácil y vas y por lista, hay listas de reproducción y vas y buscas. Tenés que conocer más, tenés que entender que las emociones que nosotros ya tenemos, tenemos que dejarlas afuera. Para manejarlas de tal forma, reconocerlas para que no nos afecte al momento de estar en la mesa. Porque en el momento de estar en la mesa va a haber otras emociones. Están las emociones de ellos y están las emociones de qué, del acuerdo o no. El acuerdo trae emociones, trae sentimientos, trae esto, lo llevamos, trae la incertidumbre, trae la ansiedad, trae un montón de otras cosas que nosotros sabemos, bueno, qué va a pasar, cómo vamos a estar esto, cómo vamos a lo otro. Hablando de eso, vamos a estar discutiendo este libro, este y este, pronto en los Masterclass. Y después del Masterclass, nosotros te damos en la plataforma, tenemos el acceso. Así que podés volver a ir, al que entra, al que viene, si vos viste tal caso, vas a tener acceso al que vos has visto. Entonces, las emociones, no podemos ocultarlas, es malo, no estamos diciendo eso. No podemos ocultarlas, tenemos que reconocerlas. Daniel Kahneman, profesor de la Universidad de Princeton, nos explica, nos muestra cómo. Y muy simple te digo, es el conocimiento, es el conocimiento de la posibilidad de que te está afectando, que te va a ayudar a encaminarte para obtener mejores resultados, para obtener el ganar-ganar que queremos. Pero el ganar-ganar sin estar cediendo lo que es tuyo, no te olvides de eso. Muchas veces cedemos y muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo usados por el ganar-ganar y no. Lo importante es obtener lo que vos querés primero. Y bueno, y si la contraparte está satisfecho con lo que vos le podés dar, fantástico. Eso es lo que estamos buscando. Y si podés ayudarlo más, fantástico. Y si podés tener sinergia fantástica. Y si podés lograr mejores acuerdos y que ellos se vayan mucho más contentos. Y que después eso afecte las próximas negociaciones. Y mucho que mejor, porque siempre, siempre una negociación buena hace que cuando nos veamos de nuevo y estemos trabajando nuevamente, eso repercute. Y esa negociación fue buena y entonces yo sé que logré algo bueno con vos. Y de nuevo, son emociones que traigo, que se traigo a la mesa porque nos conocemos y estamos trabajando. Eso es clave. Y por eso tenemos que tomar con calma, tomar con calma ese desencadenamiento de emociones. Entenderlos, mirarlos, trabajar. Si le podés poner rótulos, si le podés poner nombre. Estoy enojado con mi señora. Estoy enojado con la persona que me chocó. Estoy enojado con mi marido. Entonces, pero ahora voy a trabajar en esto. Me voy a focalizar. Tengo las preguntas. Hice estas 10 preguntas. Estoy bien preparado para la negociación. Y bueno, y allá vamos. ¿Cómo las emociones afectan tu habilidad de negociar? La parte número 3. Y bueno, y acá, la parte número 3. Después de haber visto esto. Si no viste el video 1 y 2, te recomiendo después de ver esto rápido. Miralos. Vas a entender más y te va a ayudar. Pero la estrategia esta. ¿Cuál es la estrategia que podemos utilizar? Cuando la contraparte trae esas emociones pesadas, esas emociones fuertes que nos trae. Te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó acá en Harrisburg, en Pensilvania, cerca de Filadelfia. A una hora de Filadelfia. Este es la capital de Pensilvania. Pero tenemos que reconocer y tenemos que de alguna forma, ¿no? Y te pregunto, ¿no? ¿Tú estarías de saber qué forma es que podemos utilizar para desactivar esas emociones? Porque la mayoría de las veces, esas emociones no son por vos o por mí. Son porque ellos están trayendo de afuera. Bueno, primero, concepto número 1. Vos sabes, es prepararme. Prepararme. Si no te has preparado, baja esta hoja. Esta hoja son 10 preguntas fundamentales. Y te insisto, ¿por qué? Porque no hay ningún buen negociador, ¿cierto? Que pueda llegar a calmar la ansiedad del otro. Llegar a calmar ese río de emociones, de sentimientos. Si no tienes una buena preparación, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tratar de ser sospechosos en los sentimientos que él tiene. Y fijarnos si somos nosotros los que estamos afectando o vienen de otro lado. Entonces, cuando vienen de otro lado, nosotros podemos decirle, Sí, un día terrible, ¿no? Un día terrible. Si podemos invitarlos a charlar. Y te voy a contar ese ejemplo. Podemos invitarlos a charlar. Eh, ¿cómo terminó tu viaje? ¿Cómo viniste? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo estuvo el tráfico? ¿Cómo estuvo esto? Porque yo sé, yo lo veo nervioso. Yo veo que hay algo distinto. Para el tema de las preguntas y eso, no te olvides que nosotros todos los martes tenemos los masterclass. Tenemos el masterclass que lo hacemos a través de Zoom. O sea, todos los martes te invitamos a que vengas, te inscribiste en dos minutos. Si estás inscrito en los grupos de WhatsApp, no te hace falta. Pero todos los martes en vivo tenemos la interacción de ahí preguntas. Y este tipo de preguntas, yo creo que es clave, ¿no? Como el saber de qué tengo en mi valija, en mis herramientas. Un día terrible, ¿no? ¿Cómo terminó el viaje? ¿Cómo terminó tal cosa? Y te trato, trato de investigar una pregunta abierta. Trato de investigar cómo están las cosas. ¿Para qué? Porque si hay algo negativo en él, es bueno que él lo diga. Que él lo hable. Que él lo discuta. Que él lo charle. Le contaba que una experiencia que estábamos en Harrisburg, yo notaba. La persona es David. Yo lo notaba. Lo notaba. Había algo off. Había algo mal en él. Había algo mal. Una persona excelente. Muy cariñosa. Saluda muy bien. Siempre un tipo alto. Muy bien. Muy bien. Pero había algo mal. Había algo mal. Había algo mal. Entonces. Che. Este está todo bien. Qué sé yo. Qué esto es lo otro. ¿Cómo está la familia? Y entonces ahí empezó a hablar. ¿No? Y tenía un temita con la hija. Claro, la hija. O sea, fue con la hija de la universidad. Esto, lo otro. O sea, como que empezó a hablar. Y en vez de cortarlo. Pues nosotros teníamos que volver para Pittsburgh. O sea, pero en vez de cortarlo. En vez de decir. Ah, bueno. Este. Oh, bueno, bueno. Está bien, está bien. Entonces. Che. Bueno. Es más. Este. Este. Hice un par de llamadas. En la. En la. En la reunión. Para conectarlo con una gente. Que yo sé que. Y que los ayudó a ellos. Este. Invirtiendo todo ese tiempo. Que era religioso. Que era sagrado. Que teníamos para cerrar. Este acuerdo con ellos. Un acuerdo. No es cierto. De. De. De tres años. Pero bueno. Pero. La. La persona no. No se iba. Bueno. ¿Qué es lo que? ¿Por qué te cuento esto? Porque se generó. Un entendimiento. Entre ambos. Que. Que sobrepasó todo. Hicimos de ahí. Más. Pero. Hasta me invitaba. A la. A la casa. Que tienen. Que tienen la familia. En. 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 Digo, mira, yo me tengo que volver, pero ¿por qué no mañana hablamos en el teléfono? Soluciona esto, soluciona tal cosa, tal otra. Y lo hablamos. Mañana ha pasado, vos me dirás. Si yo veo que tratar de negociar eso, cuando la persona no está, y me conviene estar cerca de la persona, pero no presionar a que la persona tenga que tomar decisiones. Ahí aproveché para ayudarlo, para cultivar una relación, invertir en la relación, entenderlo, generar confianza, e ir avanzando para que ambos nos sintamos más cómodos al trabajar. Y fue espectacular. Por eso siempre, 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 y te invito que vengas a que escuches ese tipo de tips acá. Y, obviamente, vos tenés la posibilidad en YouTube de poner más de 400, 500 videos acá en YouTube. ¿Cierto? De distintos tipos de cosas. O sea, suscribite a YouTube todos los días. Ahí está saliendo un video nuevo para aprender eso. Porque la gente se cree que las emociones... Hay dos escuelas. Que no podemos traer las emociones, que las emociones hay que jugar con cara de póker. Y no es así. La gente busca algo real. O sea, que yo no puedo ocultar mis emociones. Las tengo. Pero, una cosa es tenerlas y otra cosa es reconocer que yo las tengo y utilizarlas mejor. Una cosa es ayudar a la contraparte. A que la contraparte se dé cuenta que las tiene. Como ser... ¿Se acuerdan el estudio que te comentaba de la Universidad de Michigan? ¿No? Y la Universidad de... Este... De Virginia. Donde ellos, en ese día soleado, ellos hacían preguntas. En ese día de lluvia, hacían preguntas. Che, ¿cómo está la satisfacción de tu vida? Pero, cuando ellos le preguntaron primero. Eh, ¿cómo está el clima por ahí? ¿Cómo está el día? ¿Hay sol? ¿Hay lluvia? Y la persona entendió lo que estaba viviendo. Cuando le hicieron la pregunta, fue la misma respuesta. Y no afectó el clima. Hay factores que nos afectan. Y como buenos negociadores, tenemos que aprender a ver esos factores. Tenemos que aprender a tratar de entenderlo. Y, bueno, adivinar. Tratar de jugarnos. Bueno, si yo hago esto, si hago lo otro. Porque nadie tiene la razón total. Por eso, te invito los martes. ¿En qué te sirve esto? Que todos los martes nos reunimos en vivo. ¿No? Te suscribís acá. Está el link ahí abajo. Y, bueno, estamos discutiendo todo este tipo de temas. Mira, los comentarios son excelentes. Y uno va aprendiendo. Bueno, aprendí a hacer mejores preguntas. Aprendí a darme cuenta de las emociones. Bueno, aprendí a trabajar con el no. Bueno, aprendí los siete elementos del método Harvard. Todo eso está acá. Está en los masterclass. Y los vamos viendo. Y la primicia. Si vos venís. Te damos acceso a que vos vayas y veas el video después. Pero tenés que estar en el masterclass. Los que no están en el masterclass no tienen acceso al video. Desgraciadamente. Porque es justo para la gente que se esfuerza y que se presenta. Pues estamos una hora. Pero realmente a veces estamos hasta dos horas. ¿Por qué? Por las preguntas. Y yo te prometo que si vos venís a los masterclass. Porque es para líderes. No me voy a ir. No vamos a terminar el masterclass. Hasta que todas las preguntas no estén contestadas. Ustedes han visto la película Los 13 Días. Que es la negociación que sucede entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Una negociación muy importante. Porque fue una negociación que casi lleva a la guerra atómica. Una de las primeras guerras atómicas en 1962. Las emociones pueden ser tu peor enemigo. Muchos autores, muchos profesores hablan. ¿No cierto? De las emociones. Pueden ser tu peor enemigo. O muchos dicen, se refieren a las emociones. Pero nadie puede eliminar las emociones. ¿Quién puede eliminar? Nadie puede eliminar. Las emociones no se pueden eliminar. Las emociones son parte de nuestro pensamiento. Las emociones son absolutamente parte de nuestra toma de decisión. Entonces yo te voy a dar un par de secretos. Que te van a ayudar a que las emociones sean parte tuya. Y en esto vamos a ponerlo como ejemplo a John Kennedy. Donde tuvo que negociar un conflicto entre la Unión Soviética. Y Estados Unidos en 1962-63. Donde los soviéticos estaban poniendo armamento nuclear en Cuba. Yo te tuve que removerlo. Pero bueno. En mi libro yo explico. ¿No cierto? Y lo importante de esto. Jamás negociamos con miedo. Pero jamás temamos negocia. Eso lo dijo John Kennedy. Lo dijo John Kennedy. Lo dijo en 1962. ¿Y a qué vamos a esto? A que cuando nosotros tenemos miedo. Es cuando nosotros dejamos que nuestras emociones actúen. Después de más de 7 mil, 10 mil negociaciones en las que he estado. Yo me doy cuenta que cuando nosotros estamos con miedo. Cuando nosotros estamos interactuando con miedo. Es cuando nosotros cometemos el error de dejarnos llevar. Y vos decís. Bueno. ¿Cuáles son los miedos? Esperá. Te voy a decir. Un miedo puede ser a que la persona que te está dando. Que te está explicando. Que te está dando consejos. No sea neutral. Eso puede ser un miedo. Otro miedo puede ser. ¿No cierto? Que no vayas a lograr el acuerdo. Eso se transmite en ansiedad. ¿No cierto? El miedo es que con la persona que estás negociando. No vaya a ser la persona indicada. Entonces tenemos un montón de miedos. Pero lo importante es no dejar que nuestras emociones. Nos obstruyan. El proceso de pensamiento. Y acá fue donde John Kennedy. Él tenía la presión de que por un lado. ¿Qué quería Estados Unidos? Estados Unidos quería que la Unión Soviética remueva los misiles. ¿No cierto? De Cuba. Pero por otro lado. Él. ¿No cierto? Él se da cuenta que si él iba. ¿No cierto? Con una forma bélica. A pedirle que saquen los misiles. Iba a hacer un strike. Iba y atacaba Cuba. ¿No cierto? Rusia iba a atacar. También iba a atacar. O sea que tenía que tener muchísimo cuidado lo que pasa. Para colmo. Los rusos estaban mandando barcos. Y los barcos tenían debajo. Los barcos. Había submarinos. Protegiendo los barcos. O sea que. Que todo se armó. ¿Y él? ¿Qué hacía él? ¿Se mantenía? ¿Se mantenía? No. A ver. Quiero entender por qué los rusos. No se están haciendo esto. La postura de él era empáticamente comprender. ¿Qué pasa? Porque una guerra nuclear significaría que ambos países se destruyan. Entonces dice. ¿Cuál puede ser el motivo? Todo el ejército. ¿No cierto? Los intereses del ejército americano. Eran. Ir a atacar. ¿No cierto? La naval. Ir a atacar. Todos querían atacar. ¿Por qué? Porque es como que a un carpintero cualquier cosa que le da lo martilla. ¿No? Porque es la naturaleza de la persona. Y bueno. Lo mismo era esto. Que ellos tenían que ver. Tenían que analizar. Y eso son ansiedades. Que nos dan. Entonces. Siempre en toda negociación. Controla y fíjate. Si el miedo que tenés. ¿Por qué viene el miedo? Y si podés entender el miedo del otro. Si podés entender el comportamiento del otro. Entender el comportamiento del otro. Te va a dejar. ¿No cierto? Más tranquilo. Más tranquila a vos. ¿No cierto? Por ahí. Como que estamos. Este. Muy preocupados. Porque. El miedo del otro. No me satisface. Pero. Yo no tengo que usar simpatía. ¿No? Porque. Si yo. Quiero comprenderlo. Y. Y. Tener simpatía. Por el miedo es una cosa. Pero yo tengo. Empatía. Tengo que utilizar empatía. Tengo que. Comprender. Ver como el otro está actuando. ¿Qué es lo que le está pasando? Y en base a eso. Escucha. En mi libro. Nunca temas negocios. Acá. Yo te voy explicando. ¿No cierto? En detalles. ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son los puntos. Claves? Para que. No podamos. Porque. Nosotros. Todo esto. Nos parece difícil de solucionar. Que yo no pueda controlar mis emociones. Y fundamentalmente. Hay gente que. Dice. Bueno. No. Yo soy una persona. Este. Que se activa mucho. Soy muy chispita. Soy una persona que. Que se enoja enseguida. O yo soy una persona. No. Nos ponemos rótulos. Diciendo. ¿Cómo vamos a actuar? Pero. Yo te enseño. Es muy simple. En vez de poner estos rótulos. Y a lo mejor. Los ten en el rótulo. Decir. Antes de actuar de esa manera. Quiero. Quiero comprender el otro. Quiero comprender. Por qué. Está pasando. Lo que le está pasando. No quiero. Simpatizar con el otro. Sino. Comprenderlo. Eso. Ese es. El trabajo de la empatía. Entenderlo con empatía. Para que el otro. Pueda saber. De mi lado. Lo que. Lo que. Puede pasar. Y me decís. ¿Cómo? Y claro. Porque cuando yo comprendo. A la contraparte. Con empatía. Es cuando. Yo me puedo acercar. Y puedo. Este. Darle comentarios. Que esos comentarios. Le van a ayudar a él. A entender. Que yo lo entiendo. Pues fíjate. ¿Cuántas veces. Te ha pasado. Que. Una persona. No te. Realmente. No te. No te convence. ¿No? Y. Y no te entiende. Y hay esas dudas. Pero el momento en que la persona realmente te comprende a vos. El momento en que ustedes empiezan a trabajar juntos. Y el momento en que vos haces. Es que esta persona sepa que vos la comprendes. La persona te va a sentir mucho más cómoda. El tema está en que nosotros siempre tenemos que tratar de comprender. Para ser comprendido. No es la inversa. Se da muchas veces por la velocidad de la charla. La velocidad de la actividad. Se da. Pero en el libro yo te voy mostrando. Este. Y acuerda. Está en Amazon. Está en Amazon. Son. Te va a llevar cuatro horas leerlo. Pero hay todos secretos. De cómo tenemos que interactuar con la otra parte. Cómo tenemos que darnos cuenta. Que si yo quiero lograr un acuerdo. El protagonista no soy yo. El protagonista es la contraparte. Yo debo ser el líder. John Kennedy. Es lo que él hizo. Él no fue el protagonista de la negociación. Él lo puso a los rusos. A los soviéticos de protagonistas. Él dijo. Bueno. Pero por qué están haciendo esto. Qué es lo que está pasando. Es más. Una vez que un avión estaba sacando fotos. Y le tiran tres misiles. Uno. Lo mata. Lo mata. Lo destruye al avión. Y murió. Y él. Este. Habiendo pasado eso. No reacciona. Claro. Todo el ejército. Decir. Nos mataron a una persona. Bueno. Pero. ¿Quién? Porque te mata una persona. Vas a matar diez mil. Y vas a dejar que te maten a vos. Que maten a todo el mundo. Bueno. Justamente fue un accidente. O lo que sea. Él trataba de entender. Hay que tratar de buscar. Muchas veces. La violencia de otro. La. Las emociones de otro. Nosotros. Las tomamos como que. Son el motivo. De por cual. Yo puedo. También. Usar emociones. Te doy el ejemplo. Si alguien. Te grita. Eso te da motivo. A gritar. Si alguien. Este. Hace trampa. Eso te da motivo. A hacer trampa. Si alguien miente. Eso te da motivo. A mentir. ¿No? Ahí está. Donde. Donde. El buen negociador. Nosotros. Como buenas personas. Tenemos que. Ser íntegros. Y tenemos que. Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. De que yo quiero comprender. Por qué está mintiendo. Por qué está gritando. Por qué está. Por qué está. Haciendo trampa. Yo quiero comprender eso. No simpatía. Porque es muy difícil. Tener simpatía. Alguien que está gritándote. O tener simpatía. Alguien. Pero. Pero sí comprender. De dónde viene. Por qué viene. No sé. Y no para perdonarlo. Sino para. Ver cómo yo puedo acomodar las cosas. Cómo. Cuál va a ser el próximo movimiento. Que él tenga. Porque la empatía. En el libro. Yo te explico. Estratégicamente. Si utilizas empatía. Estratégicamente. No te vas a poder dar cuenta. De cómo puedes acomodar. Distintas cosas. La persona que no utiliza empatía. La persona que no se da cuenta. De que la empatía. Tiene muchísimo. Para ganar. Muchísimo. Para descubrir. Es como si. Yo pudiese verte las cartas. Como si yo tomé algo. Para verte las cartas. Para entender. Cuál es tu juego. No te olvides nunca. Trata de entender. El juego. De la contraparte. Trata de ver. Trata de. De estudiar eso. La persona que entiende. El juego de la contraparte. Es la persona que tiene. Mejores ventajas. En toda negociación. Al contrario de todo. Lo que es. La sabiduría. Al contrario de toda la sabiduría. Y toda la gente. La sabiduría común. Que dice. Que habla. En mi libro. Yo te explico que. No tiene nada que ver. Este. Que el otro me entienda. Para lograr un buen acuerdo. Lo más importante. Es. ¿No es cierto? Yo entender al otro. Yo estoy. Yo soy el guía. Es el paso número uno. Es como. Este. Es como. Querer aprender a correr. Sin aprender. A caminar. No. Este. No tiene sentido. No va. No va a suceder. Que salgas. Corriendo. Sin caminar primero. Entonces. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. En todas relaciones humanas. Lo menos. Tenemos que. Sí o sí. Entender al otro. Entendiendo. Por eso. Nunca te vas a negociar. Está basado. Está inspirado. En la película. No es una película muy muy buena. Es que nos hace una pregunta. El silencio. En la negociación. También es fundamental. Para respirar. Y entender. Qué aro. Exacto. Totalmente. Es que. Fantástico. Es que nos dice. Muchas veces. Ese silencio. Lo usamos para procesar. Lo usamos para respirar. Como dice Sergio. Lo usamos para. Cargar la energía. Lo usamos para interpretar. Y la respiración. Vos viste. La respiración. Te ayuda a que el cerebro funcione mejor. ¿No? El aire. Darnos. Darnos ese tiempo. Darnos esa pausa. Te va a ayudar. Te va a fortalecer. En toda negociación. Es clave. La próxima vez. Que estás en una negociación. Estudiar. Si. No pones como excusa. No puede ser excusa. El tema. De que el otro te grite. No puede ser excusa. Que el otro. Este. Haga trampa. Vos fijate como Kennedy. Este. Nos salvó a todo el mundo. Porque. Si Kennedy hubiese seguido. A. 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 A todos los asesores de él. Podríamos haber destruido el mundo. Una guerra en 1962. Guerra atómica. Había. La. La. La suficiente cantidad de. 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 De herramientas atómicas. De bombas atómicas. Para destruir todo el planeta. O sea. Eso fue lo que él le decía. Tenemos que pensar. Tenemos que pensar en esto. Entender a la contraparte. Entender a. Entender a mi colega. Entender a mi hijo. Entender a mi. A mi hija. Entender a. A mi señora. Entender dónde viene. Qué es lo que pasa. Es un. Es un punto. Clave. Muy muy importante. Para todo negociado. Vean la película. Los 13 días. Basada en un libro. De. De Bobby Kennedy. Es fantástico. Porque. Te ayuda a entender. Como. No tenemos que escalar. No escales nunca. Lo peor es. Vos viste a los chicos. ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué él me pegó primero? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué gritó primero? Es. 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 Es escalar. Tenemos que tratar de siempre. Tener cuidado. Hasta. Hasta. ¿Qué punto uno escala? Este. Cuando. Como decía el ejército. Para. Para decirle a. A. Kennedy. Que había que actuar. Le decía. Se están preparando. Se están preparando. Se están preparando. Entonces. El que. Viste. Es una decisión. Difícil. Porque vos dejás a tu enemigo que se prepare para atacarte. O vos atacás para que no se pueda preparar para atacarte. O vos te cuestionás si él no se está preparando para atacarte. Lo único que está pasando es que está en desacuerdo con algo y está haciendo la rutina de siempre. Entonces. Entonces. Hasta. ¿Qué punto es? Y lo mismo le tenemos que decir. Cuando estoy negociando. Este. Me gritó. Porque. Porque no se dio cuenta. O me gritó porque quiere ofenderme. Me gritó porque quiere descolocarme. Me gritó porque quiere maltratarme. Entonces. Hasta. ¿Qué punto? Si yo no comprendo y yo no puedo superar eso. Voy a ser un mal negociador. Hay que superar esas partes. Hay que. Porque el ego suele ser el peor enemigo. Si bien el ego nos sirve para que sea un motor de fortaleza. De driving. De ir para adelante. Cuando estamos en negociación. El ego muchas veces. Es lo peor. Es lo peor porque el ego no nos permite pensar claramente. No nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Nunca te olvides. Que el elemento número uno en toda negociación. Es obtener lo que estás buscando. ¿No es cierto? Sin sacrificar la relación. Porque. Mucha gente puede obtener. Yo te puedo enseñar un montón de tácticas. Para obtener lo que vos querés. ¿No es cierto? Sin que te importe el otro. Pero eso es manipulación. Y manipulación tiene un camino corto. El éxito está. En. El verdadero ganar, ganar. La verdadera forma de crear y generar nuevos resultados. El éxito no está en el ganar a corto plazo. Toda negociación es estresante. Siempre que estamos en una negociación. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de negociación? Cuando le preguntas a cualquier persona, lo primero que se te viene a la mente es que la negociación es una batalla. Tenemos que ir. Tenemos que ir a luchar por lo que nosotros queremos. ¿O no? Y la verdad, es la verdad y tenemos que asumir y tenemos que empezar a pensar cómo puedo cambiar en mi subconsciente. Cómo puedo entender mi subconsciente para no caer en esa trampa. ¿Por qué es una trampa? Te lo explico en mi libro Nunca temas negociar. Te explico la gran trampa que es pensar de esa forma. Pensemos, cambiemos la forma de vivir. Cambiemos el juego. La negociación no es una batalla, es un juego. Es un juego que tiene un proceso donde si vos odias, te van a odiar. Donde si vos vas y engañas, te van a engañar. Es un juego que tiene y que vamos dando. Todo lo que des, lo vas a recibir. Acordate. No te olvides. En mi libro Nunca temas negociar es justamente ese miedo que nos da. Ese miedo es ansiedad. Ese miedo son emociones que hay. Ahí tenemos un montón de emociones. Te invito a que lo busques para que pierdas eso. Y te voy a dar acá en este video, te voy a dar el gran secreto. Para eliminar, tenemos que eliminar ese miedo. Tenemos que eliminar esa ansiedad. Tenemos que controlarla. ¿Para qué? Para que podamos utilizar todas esas emociones a nuestro favor. Las emociones son importantes. Tenemos que usarlas, tenemos que trabajar con ellas. Si no tuviésemos emociones, seremos como robots. Las emociones son buenas. Las emociones hacen que te levantes a la mañana. Hacen que vayas a esto. Las emociones generan. Las emociones hacen que estés escuchándome y que nos conectemos. Que estemos en la misma sintonía de que, ¿por qué pensar que la negociación es una batalla? No debemos pensar ahí al contrario. La negociación tiene que ser una forma de comunicación efectiva. Y el gran secreto, este gran secreto, es justamente para que nos ayude a avanzar. Porque no nos damos cuenta y nos trabamos. ¿Qué nos pasa cuando pensamos en los resultados? Cuando pensamos, y claro, estamos tan focalizados en el resultado que, al momento que estás escuchando y que la contraparte te está dando su problema, ¿no? Estás escuchando el problema de la contraparte y enseguida te molesta. ¿Y por qué te molesta? Porque lo que la contraparte está hablando, la contraparte está diciendo, es algo que justamente vos no querés escuchar. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque estás diciendo esto, lo otro. Y eso que vos no querés escuchar es porque está totalmente distinto a tus resultados. Esa gente que está negociando en base a los resultados. Está focalizado en los resultados que ellos quieren lograr. Un gran error. Por eso acá te voy a dar, y te estoy dando las formas en que tenemos que pensar. Tenemos que pensar distinto y tenemos que darnos cuenta que la mejor forma y la única forma de negociar efectivamente es no pensar en resultados. Es trabajar distinto, pensar distinto, darnos cuenta de que la negociación es y será un proceso. La negociación es un proceso. La negociación no es una batalla, es un juego. Es este juego que tiene un proceso. Es un juego porque hay misterio, porque hay pequeñas partes, porque hay pequeñas cosas, porque esto es todo un proceso. En este proceso vamos a ir avanzando. Y yo te voy a enseñar cómo, te voy a mostrar cómo ir avanzando de forma tal de que logremos excelentes resultados. Ya sean positivos porque logramos el acuerdo y se implementa. O ya sean negativos porque no logramos el acuerdo, pero por lo menos sé que no me conviene hacer un acuerdo. O que a vos no te conviene hacer un acuerdo conmigo. Y bueno, lo dejaremos en stand-by y más adelante lo reveremos. Pero no hagas acuerdos que no son buenos, que nadie los quiere hacer, que nadie los quiere implementar. Porque eso te cuesta más caro. Es preferible que digan, no, 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 vos sos feo, andate. Y vas y encuentras a alguien que te quiera. O no, es la verdad. Entonces, ¿para qué vas a vivir con alguien que te haga sufrir? Ahí está. Tenemos que buscar con alguien que podamos trabajar y podamos hacer la implementación. El gran secreto está acá, en este libro. Nunca temas negociar, donde yo te muestro el proceso. ¿Qué proceso? El proceso de la negociación en sí. La preparación no es parte del proceso. Una gran mística y un gran error. Gente que no tiene experiencia en negociación intelectuales, que escriben cualquier libro. Y cualquier libro escriben y que ponen la preparación. La preparación, yo me puedo preparar ahora para negociar con vos y yo estoy negociando, pero ¿qué pasa? No sale, pero estáis negociando con tres personas, cuatro personas a la vez. Eso es lo que normalmente hacemos. Estamos, tenemos una oferta, estamos vendiendo productos, estamos con cuatro o cinco clientes a la vez. Yo no puedo prepararme para cada uno. Entonces, la preparación no está dentro de la negociación. Yo voy a tener distintas negociaciones y me voy a preparar para distintas negociaciones, pero cada preparación está fuera del proceso. El proceso de negociación es cuando yo estoy uno a uno con la persona. Ahí empieza la negociación. La negociación es cuando me siento en la mesa o estoy en video o estoy en el teléfono. Ahí empieza. ¿Qué es lo que necesito? Obtener, entender a la contraparte. Fundamental, tenemos que dejar de pensar de que lo más importante en la negociación es que la contraparte me entienda a mí. Gran error, gran error. Gran mística. Que todos quieren, los novatos quieren hacer eso. Los profesionales, lo que hacemos es vamos a entender al otro. Estuvimos estudiando los videos. Dejamos que hable porque en el momento en que yo entienda al otro y escúchame bien, toma nota. En el momento en que yo entiendo al otro, le hago un par de afirmaciones y un par de preguntas. La persona sabe y se pone contenta que me entendió. Entonces ya empieza a depender de mí. ¿Por qué? ¿Cómo depende? Claro, porque una vez que vio la inversión del tiempo y yo lo entiendo, lo comprendo, sé cómo solucionar ese problema o ese dolor o esa plaza, ¿pa' quieren trabajar conmigo o no? Se da cuenta que yo soy la persona indicada y que yo le invertí tiempo en entenderlo, en conocer, en saber, en esto. Y va a tener alternativas. No hay ninguna duda que va a tener alternativas. Pero entendiendo a la persona primero, yo voy a poder mejorar o empeorar las alternativas que él tiene. Todo esto lo explico y más en mi libro Nunca temas negociar. Te invito a buscarlo en Amazon. Te va a servir para que puedas ver estos videos, pero también tengas básicos, conocimientos firmes. No nos olvidemos que la negociación es un proceso, pero es científico y es práctico. Es científico porque tenemos un montón de técnicas y herramientas, pero también la práctica es clave. Es clave o no. Es clave o es clave. Entonces, bueno, en el proceso tenés la primera parte que es comprender al contraparte. La segunda parte es que es planear. Estamos planeando. Como Harvard habla de las opciones, yo en la parte de planeación trabajo con qué propuesta vas a poner, cómo vas a enmarcar tu propuesta, cómo vas a trabajar, cómo vas a pedir, cómo vas a traer opciones, cómo nos vamos a mostrar las opciones, cómo vas a elaborar toda esa parte. Y ahí, de la planeación, vamos a cerrar. En toda negociación tenemos que estar cerrando. La implementación está afuera, porque si hacemos un buen cierre, podemos dejar las cosas claras. Y la implementación es otra cosa. Las tres partes, las tres etapas de la negociación son comprender, planear y cerrar. Comprender, planear y cerrar. Cuando uno tiene y maneja bien eso, comprender, planear y cerrar, yo puedo estar en tres negociaciones, en cuatro, en cinco negociaciones a la vez. En uno estoy en la parte uno, en uno estoy en la parte tres, ya estoy cerrando. En uno estoy en la parte dos, estoy dándole opciones, estamos discutiendo esto. Y estoy aprendiendo de distintas y se retroalimentan todas, porque soy yo el experto en esta materia, en que me voy retroalimentando en lo que sea que venda, lo que sea que negocie. Porque la negociación es como más compleja que la venta, pero la negociación es ya el final, es que nos entendamos a ambos, que trabajemos a ambos y que podamos definir. Es más complejo que persuadir únicamente. Porque yo te puedo persuadir en determinados puntos y dejarte ahí, porque después viene otra persona que va a ser la persona que te vende, o que va a negociar con vos para cerrar. Pero por eso es interesante que entendamos que si nosotros estamos focalizados en los resultados, estamos perdiendo el tiempo. Y muchos de nosotros perdemos el tiempo porque estamos focalizados en los resultados, estamos yendo únicamente a los resultados. Tenemos la ansiedad de los resultados, estamos presionando por resultados, pero estamos presionando las cosas mal. Estamos, en vez de que la contraparte me entienda, salto. Salto de todos puntos. En vez de que la contraparte me explique el problema, ni me interese el problema de él. ¿Para qué quiero escuchar el problema con todos los problemas que tengo yo? Si yo tengo este resultado para obtener y yo no sé. Entonces, cuando la contraparte quiere dar opciones, cuando le das opciones, no hay avance. Entonces, seguí un proceso, seguí el proceso, la empática y esto eres persuasiva. Hay más videos acá. Seguí ese proceso que te ayude. Acá, suscríbete al canal, sí o sí, suscríbete. Y escribime. Yo contesto cada una de estas preguntas. Fíjate, escribime ya mismo. Te vas a dar cuenta que yo contesto cada una de las preguntas. Acá, en el video. O en cualquier otro video que veas, tiene una pregunta, escribime. Entonces, continuamente bajándolas y las discutimos acá. Para vos, para que cada uno de nosotros podamos ser mejores personas al mejor. Mejores personas, mejores líderes al momento de persuadir. Y te invito a que veamos otro video sobre esto. Sobre cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que utilizar la empática historia persuasiva. Empatía, la persuasión y historias. Porque me ayuda a entender cómo es este proceso. Nunca nos olvidemos que no hay nada más trascendental que seguir un proceso en el cual ambos podemos entender si va a ser un buen acuerdo esto. No seguir como error, seguir un resultado. Porque ese resultado no me va a dar. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Te invito, vamos ya mismo, 10 minutos, vámonos al próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.